Para acá. Con sus mismas obras. Lo cual es muy importante. Esto fue parte de una de las primeras reuniones comunitarias que se tuvo aquí. El que las piezas van a ser socializadas por la misma gente de la comunidad. Ellos pidieron, de preferencia, que se hicieran aquí el trabajo. Están realizando los trabajos. Y es importante, con su previsión del INAH.